Bueno, por motivos de que había un trailer en el medio, porque se le dañaron los frenos. Tratamos de ayudarle, pero no pudimos sacar el tornillo del chamber que tienen por el lado. Traté de grabar también un poquito, pero el teléfono se me calentó. Está bien caliente aquí en Indiana. Y vamos a ver si lo movieron ya. Pero me descargaron, demoraron un poquito más por esa razón. Estoy en un Amazon, estoy en Amazon aquí en Indiana. Y por esa razón, demoraron ellos un poco más, porque el road service no pudo llegar a tiempo. Es un trailer moderno, un trailer un poco más moderno. Yo creo que él está allá en el medio del sitio todavía. Tengo que ir ahora a recoger una carga. Bueno, estoy como a dos horas del sitio, una hora y media. Esa se llama Scottburg Indiana. Y tengo que recoger esa carga a las 5 de la tarde. Y son aproximadamente las 2 de la tarde ahora, una hora y media allí. Si te digo, yo con buen tiempo. Ya me llamaron que recogeran mi trailer, que está vacío, que ya terminaron con mi carga. Y que ya mi trailer estaba listo. Pero ven ese camión que está atravesado allá. Ven ese camión. No sé si tienen visión de él. Es un Volvo. Tratamos de moverle y todo, pero no pudimos sacarle el tornillo. Porque ese tornillo, se supone que suelte, pero ese trailer particular, al tornillo le hicieron una cruz así y le dieron un puntito de soldadura. Yo nunca había visto eso. Entonces, no pudimos sacarle. Bueno, por el tema del COVID-19, vamos a ver si me pusieron este en mi documento. Estar seguro que sea este. Sí, es este, es este documento. Estoy aquí. Ellos ahora tienen este sistema muy bueno. Oh, perdón. Lo dejé abierto. Y ahí es que uno recoge ahora eso, eh. Agarré mi lucha ahorita para estacionarme ahí porque vamos a ver si él me deja otra vez moverme. Yo traté de ayudarlo. No pudimos porque, como les digo, ese tornillito no es un tornillo, digamos que le cabe un cubito. No le cabe un cubito. Si no, no tiene el número de llave ni nada. Si no es con un alicate que se supone que uno le dé la vuelta. Pero viene de fábrica con una soldadura. O sea, los cuatro chambres tienen una soldadura dura y hay que aflojarme aquí. Ese es el tornillo mío allá. Vamos a ver si él está ahí. Romeo, mira, ahí estaba yo, Romeo Bill. Vamos a ver si él... No me gusta despertarlo. Vamos a ver si él está ahí. Creo que se va a salir. Yo, sí, sí. Sí, sí, se terminó conmigo. Se terminó. Entonces, ¿qué pasó? No, 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 todavía no vienen. No. Este es un cabrón. Por eso no podemos moverlo. Es tan... ¿Puedes probarlo? Sí, sí. Podemos de nuevo si quieren. No tengo. Supongo que ... Nos olvidamos que tenemos esa. pero ese es bien encendido sí sí, sé sí él tiene su Volvo es increíble que esa carga Interlán se llama la compañía esa carga esa carga que yo esa carga esa carga que yo traigo para este sitio es de donde es la compañía de él entonces ahorita ahorita me, me, me tremendo trabajo tremendo trabajo que me dio para parquearme aquí porque estaba esto lleno de camiones y ellos obligatoriamente me querían ellos estacionar aquí en la puerta número 40 340 hay que meterme un poquito así de ladito porque el trailer de él está obstruyendo tengo la luz verde ya tengo la luz verde voy a ver sí sí yo puedo preguntar ese hombre que uno el tj puede ayudar porque no puede borrarse por amazon zodiac llamar tj las las decanal en el lado, tenemos que retirarlo, así que este screw se vuelve, es no, sabes que el screw tiene un número 14, 13 y en cualquier tamaño, sabes, así que este screw no trae el lado, es como un T, como este, pero se vuelve ahí, así que no veo así, así, sí, sé cómo perderlo, pero eso es lo que llame a mi amigo cuando veo, lo primero que veo el trailer, ¿qué tipo de trailer es este? ¿Qué marca? Great Dan, ok, nunca, nunca, sí, sí, ¿qué dicen? They, 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 I don't, I hope they don't call you a Tawing, you know. Yeah, they call me, me, I don't care, oh, company don't pay, because that's like 3 hours, 3 hours? Yeah, right, right, yeah, sorry, all right, no problem, no problem, bueno, ahí estoy machucándole el inglés, así se va a llamar este video, machucándole el inglés. Estoy haciendo muchas acciones abriéndoselo a los brutos, mire, ahí están despegados ya los frenos. A ver si puedo, con esta llavecita, se supone que le diera para atrás, pero, además falta enflojarle eso, esto no es lo correcto, eh, hacerle, hacerle para atrás a ese chamber, a ese ajuste, no es lo correcto, pero, no puedo, porque están soldados los tornillos del chamber, mire, ya lo aflojé ahí, vamos a ver si se mueve, vamos a ver si se mueve para el frente, ya lo aflojé todo lo que pude, eh, vay. eh, eh. ii She's okay, it's good. Yeah, You can, you can move now slowly. No, no problem, no problem. Yo, what kinda key is the number? No, this is 11. Eleven. Eleven, yeah, ok. I og You can move now. Okay. Pobrecito, eh. ya se puede mover pero le quité todos los frenos de atrás pero tenía ya como más de tres horas y dice y nosotros vamos nos vamos mire la caja de herramientas mía sea la portátil de freno esa es la de ajustar freno pobrecillo ya estaba bloqueando como 45 puertas acabo de salir ahora mismo de ahí qué fue lo que pasó ahí como que fue lo que le hice yo a ese tren es bien el tren le tiene dos cosas particulares el tornillo que atraviesa el el chamber está como a una pulgada y media de la llanta que usted mete un alicate ahí para aflojarlo es incomodísimo y casi imposible hay que remover la llanta para entonces quitar el chamber porque el tornillo no lo pusieron para el lado de adentro sino para el lado de la goma es decir el tornillo en vez de estar para adentro del trailer porque está todo el espacio del mundo está al lado de la goma entonces por más que usted trate de meter una llave un alicate ahí a presión no no lo permite no le permite porque no hay espacio segundo para colmo le dieron un por un puntito de soldadura le dieron un cortito de soldadura el ate el ate arriba donde 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 está aguantado arriba le dieron una puntito de soldadura eso es lo que yo estaba ahí con el inglés machucado al diciéndole a ver que estaba well water que estaba que estaba soldado bien se supone que lo correcto es que yo tenga una llavecita que la tengo pero no la encontré para sacar el seguro al enlace ajuste sacar el segurito y darle vuelta al tornillo porque ese tornillo tiene un seguro para ni que se ajuste de más solo me traba solo ni para que se desajuste por eso se llama el slack ajuste creo que se llama eso no sé cómo se llama la pieza en español si alguien sabe cómo se llama la pieza por favor hay que me la escriban nunca no sé cómo se llama eso en español aquí se conoce como slack ajuste entonces esa pieza ese tornillo que yo estaba dando vuelta con la llavecita 11 tiene un segurito vamos que lo aguanta ahí para que no se afloje digamos uno cada vez que ajusta los frenos le jala la cosilla y él da vuelta libremente y los frenos se aprietan o se aflojan se aprieta o se afloja y ahí eso es lo que se llama la ajustada de los frenos todavía lo que hice fue que le di al revés ahora con tu y seguro puesto porque no 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 tuve la fuerza o sea le metí la válvula roja quitado los frenos no puestos cuando usted la jala ahí se pone si no es con los frenos puestos y no se ha quitado y entonces le di para atrás y ahí el libero un poquito y le deja que usted regrese las años aún con el segurito puesto no es que el seguro es que usted no lo puede mover uno le hace fuerza y lo mueve entonces lo que hace que se le abrí así un poquito que no pegue con el con el tambor digamos que no pegue no anda freno la trail pero para moverse una milla que él trabaja para una compañía grande esa compañía grande no 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 juega con 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 sus drivers nosotros él le llamó me lo puso señor y le dije mire yo lo puedo soltar para que se vaya al parqueo afuera y me dijo ok si tú sabes te lo voy a agradecer para que no tengan que llamar una grúa ni nada ahí porque ya amazon había llamado la grúa pero no había llegado para que no estaba disponible y también no había llegado entonces es decir es decir que en un ratito más quizás se le llevaba la grúa pero yo sólo solté y él se parqueó ahora lo vi que se parqueó ahí al lado a esperar que vengan a reparar de un chamber lo correcto a veces de los chéveres analizarlo uno por uno porque a mí me ha pasado en los trailers que a veces uno cree que uno que está malo y el otro le está tirando aire porque todo eso se comunica para a veces lo correcto es si uno no está seguro cuál es o no se ve por el hoyito roto o se escucha flojo porque a veces como el espring o la cosa que tiene adentro se escucha si no uno no está 100% seguro es mejor uno hacerle la prueba porque a veces no le cambia y resulta que me pasó una vez que se comunica todo eso por ahí todo el sistema se comunica y empieza a dar el problema a otro porque uno cambió el que no era ahora voy a buscar esa carguita esa carguita me lleva a Johnstown Ohio y mañana lo único malo que la que conseguí para atrás para la casa para estar el fin de semana en casa se levanta a las 7 de la noche pero por lo menos viene para Indianapolis y no está tan mala la carguita el refresco también voy a llevar refresco de aquí para allá y voy a traer refresco de allá para acá pero no 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 está mala la carguita si me entiendo entonces ahí le voy a poner ese 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 pedacito de vídeo seguimos probando la cámara esta vez le bajé dos pulgaditas le bajé dos pulgadas para que tengan más visión hacia el frente ahorita tengo que volver a limpiar el cristal nuevamente para que se vea mucho mejor y nada familia ahí nos vemos gracias de verdad por el apoyo espero que les sirva y si alguien sabe desajustarlo o tiene un poquito más de experiencia que yo en desajustar yo sé que fue a lo bruto pero algo es algo él no está en el medio ahí si me entiendes entonces defenderse a veces un poquito de mecánica es bueno eh él no tenía ni la ni llavecita de esa o sea hasta el fin vieron ahí que me preguntó que cuál era el número de la llave anda desalmado ni martillo andaba él cuando yo le empecé a ayudar antes de grabar mucho antes tres o cuatro horas antes yo le pregunté que si tenía herramientas porque yo tenía el camión de otro lado y hasta que no vine para acá de nuevo fue que no tenía herramientas a la mía porque él no andaba a ramir hay que andar con su herramienta hay que tener por lo menos un martillo aunque sea para de fresa propia y estar ahí eh prevenidos un abrazo para todos y gracias gracias se les quiere a todos bendiciones nos vemos en el próximo vídeo miren miren que chulería miren